sigo el camino que se me ha señalado lección 317 del libro de ejercicios de un curso de milagros tu gps tu gps sigo el camino que se me ha señalado entonces querés un consejo de alguien a quien esto le fue muy útil y que lo hizo varios años anótate esta oración en un papel y tómatelo como esta ejercitación diaria repitiéndolo a cada hora ahora te la cuento pero mira te quiero recordar que antes de finalizar este vídeo tomes el compromiso de ver también el vídeo sobre el nuevo tema especial que nos dictó jesús que es el juicio final así que recordá que cada una de las ejercitaciones de estos días comprende estas dos cosas repetir la lección del día a cada hora y además leer el tema especial que dejé acá grabado para vos vamos a la oración padre tu camino es el que elijo seguir hoy ahí anota padre tu camino es el que elijo seguir hoy allí donde me conduce es a donde elijo ir allí donde me conduce es hacia donde elijo ir y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer tu camino es seguro y el final está garantizado allí me aguarda tu recuerdo allí me aguarda tu recuerdo y todos mis pesares desaparecerán en tu abrazo tal como le prometiste a tu hijo quien pensó erróneamente que había que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos preciosa oración que te recomiendo para hoy no te la digo de nuevo paras el vídeo retrocede un poquito te lo pasas otra vez y te lo escribís todavía sigo el camino que se me ha señalado tengo una misión especial que cumplir un papel que sólo yo puedo desempeñar la salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo único objetivo único objetivo no hay lugar para dos dioses acá hasta que no tome esa decisión seré un esclavo del tiempo y del destino humano pero cuando por mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi padre me ha señalado reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado que que se les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos sabes cómo sé que la salvación ya te llegó y porque te suscribiste a mi canal si te suscribiste a mi canal estoy segura que la salvación ya te ha llegado te mando un beso enorme y nos te encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros este es fantástico